Nena, tú eres un delir, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura Mala para la salud, tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad Y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad